Ahora le cedo la palabra a la compañera Teresa Valentina Martínez. Buenos días, Presidente y demás compañeros de la Presidencia. Solo una breve reflexión referida al tema que estamos analizando en este momento, porque considero que en la tarde de ayer, en la exposición que hizo la Comisión de Implementación, el análisis del dictamen presentado por la Comisión de Asuntos de la Constitución quedó debidamente expresado y analizado lo referente al tema. Pero como somos objeto de esta experiencia, consideramos oportuno hacer una breve reflexión, que si me permite voy a leer. El programa de perfeccionamiento del poder popular contiene en sí los objetivos y acciones que necesita nuestra Nación para avanzar con precisión, unidad, representatividad y liderazgo de sus dirigentes en apego al pueblo, responsabilizados y vinculados directamente con la solución eficiente de las principales problemáticas presentes en los territorios. La implementación de este programa en nuestras provincias presupone el perfeccionamiento de nuestras estructuras de gobierno a partir de un correcto proceso de selección, preparación, entrenamiento, tránsito y evaluación de resultados de los cuadros. Encargado de dirigir estos procesos, estableciendo sistemas de trabajo que permitan el funcionamiento adecuado de estas estructuras, proceso este que no estuvo el centro de errores, algunos de carácter objetivo y otros subjetivos, que indicaron la necesidad de evaluar, proponer, ajustar y continuar el trabajo emprendido hace siete años. A partir de las palabras pronunciadas por el General de Ejército en la clausura de la Asamblea Nacional, en su octavo periodo de sesiones, en diciembre de 2016, se elaboró un cronograma de trabajo dirigido a corregir y enmendar estas deficiencias, contemplando acciones a ejecutar por los organismos de la Administración Central del Estado, empresas nacionales y los gobiernos de ambas provincias. El cronograma es este que se viene cumpliendo y nos ha permitido avanzar en este último periodo en la solución de problemáticas que habían estado presentes y que lastraban el desarrollo de la experiencia. Es un hecho probado la efectividad de la delimitación de funciones entre asambleas y administraciones, lo cual ha sido ampliamente expresado por los participantes en estos procesos. Los resultados que se aprecian en la atención al delegado, las circuncriciones, comisiones de trabajo, quienes a su vez controlan, fiscalizan y participan en la solución de las cuestiones inherentes a la comunidad. A lo largo de estos siete años de creada la provincia, se avanza y se consolidan los resultados en los principales indicadores económicos y productivos, así como en los servicios de impacto en la población, dedicados todos al mejoramiento de infraestructuras en centros educativos, cultulares, deportivos, de salud, los viales, comunicaciones, transporte, comercio, vivienda, de tal forma que la población siente hoy que el Estado se ocupa de sus problemas. Si bien no todos pueden resolverse a la vez máximas en el escenario económico material de nuestro país, no obstante a ello, la economía artemiseña muestra avances notables. Fue un reto crear la provincia, instituciones de gobernanza y prestación de servicios dentro de un municipio cuya infraestructura de locales no tenían condiciones para ello, siendo esta una de las problemáticas presentes hoy en provincia y municipios en la cual seguimos trabajando. El logro de la identidad de nuestra provincia ha sido otro proceso complejo en que participan todas las instituciones con incidencia social, con la integración de la universidad, aprovechando los valores artísticos, mezcla de idiosincrasias, credos, costumbres, formas de vida, sustentados por los principios y valores éticos y de la cubanía de nuestro pueblo, unidos a la rica historia combativa de entrega, sacrificios y espíritu de lucha de nuestros hijos a lo largo de todo el proceso revolucionario, manifestando la fe de nuestro pueblo en la victoria. Nuestros principales retos, bueno, esos están dirigidos a lograr el completamiento cualitativo de los cargos, el trabajo efectivo con la reserva, alcanzando niveles de funcionamiento orgánico de nuestras estructuras de dirección en provincias y municipios, continuar enfrentando resueltamente el delito, manifestaciones de corrupción, con acciones de control efectiva a todos los niveles, incrementar la calidad en la prestación de los servicios, fundamentalmente aquellos de mayor impacto en la población, consolidar la economía sobre la base del aprovechamiento de las potencialidades locales insertados en el plan de desarrollo estratégico hacia el 2030. Artemisa, la de la tierra roja, fértil, productiva, la del desarrollo industrial futuro de nuestro país, la valerosa, la revolucionaria, donde se trabaja duro, unidos y guiados por el partido, en la persona de nuestro primer secretario, apuesta por un futuro promisorio, haciendo valer el legado de nuestro invicto comandante en jefe, con el más estricto apego a la legalidad socialista. Artemisa y su historia por el futuro y la victoria. Presidente, yo he concluido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!